Reciban un caluroso salmón de parte de las comunidades eclesiales de base de San Salvador, El Salvador. Es un gusto para nosotros el poder estar acá. Este día vamos a disfrutar de un retiro juvenil de las comunidades eclesiales de base. Y este día también queremos hacer un canto dedicado a nuestro Márquez, padre Octavio Ortiz Luna y los cuatro jóvenes, quienes fueron masacrados un 20 de enero. Y este día pues queremos presentar a usted este canto dedicado a él y a los cuatro jóvenes. Una pena les traigo a cantar, ni las balas me han de callar. Nuestra sangre ha caído de nuevo el 20 de enero en el despertar. Cinco cuerpos tirados al suelo levantan al pueblo y empieza a gritar. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de muerte y falsedad. Basta ya, basta ya, ese grito en San Antonio va. La luz que alumbra aquella mañana, no fue el sol tras la montaña. Fue el ejemplo de quien dio valiente en su cara y docente por los oprimidos. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de muerte y falsedad. Basta ya, basta ya, ese grito en San Antonio va. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Basta ya, basta ya, basta ya de muerte y falsedad, basta ya, basta ya, es el ritmo en San Antonio Abad. Padre Octavio has dejado esta tierra, aplastado por estas piernas, para el cielo se van los profetas, cantaba un poeta, esa es la esperanza. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya de muerte y falsedad, basta ya, basta ya, basta ya, es el ritmo en San Antonio Abad. Adelante con todas las fuerzas, corremos todas las tristezas. Basta ya, 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 es el ritmo en San Antonio Abad.